Ford trajo de regreso la legendaria Bronco, uno de los modelos más emblemáticos de la casa norteamericana que en su sexta generación estará disponible en tres carrocerías. Inicialmente la veremos en nuestro país en su versión Sport. Este modelo se caracteriza por traer una estructura monocasco en un tamaño más compacto, llega cargado de tecnología y por supuesto trae el sistema de tracción 4x4 con los modos de manejo GOAT para tener un mejor desempeño fuera del asfalto. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer en detalle la nueva Bronco Sport 4x4 con motor 2.0 litros turbo y nivel de equipamiento Wide Track. No cabe duda que la Bronco Sport es muy llamativa y original y más en este color naranja metálico donde resalta ese acertado toque retro en su diseño el cual rinde un buen tributo al modelo original con un capo largo y una trompa de estilo recto. En el frente se destaca el emblema de Bronco blanco en la parrilla negra donde también se alojan los faros full LED, tanto las luces día como este aro y las principales que son de encendido automático. Las exploradoras también son en LED y en el bumper también encontramos unos ganchos de arrastro. Hacia los lados este SUV compacto claramente se destaca por las líneas rectas con paneles casi planos cuyo techo tipo safari ayuda a mejorar el espacio interior. Además del emblema de la puerta, esta versión Wide Track cuenta con techo negro y se destaca por tener unos rines de 17 pulgadas en color negro de un solo tono con llantas Pirelli Scorpion ATR en medidas 225-65-17 que ayudan a tener una mejor resistencia a golpes y ayudar a evacuar mejor el agua. En cuanto a la parte posterior, los stops LED verticales también tienen un toque retro. De noche se ven muy llamativos y en la compuerta lleva el logo de Bronco Sport blanco en todo el centro sin importar el color de la carrocería. Algo curioso de la Bronco Sport es que aquí se encuentra el único emblema de Ford, ya que siempre se resalta en toda la carrocería el emblema de Bronco. Y con una longitud de 4,38 metros, una altura de 1,81 metros, un ancho de 2,08 metros con espejos y una distancia entre ejes de 2,67 metros, la nueva Bronco Sport se sitúa exactamente entre la EcoSport y la Escape, pero con un perfil muy diferente a esta última, ya que es levemente más amplia. Además, la Bronco Sport ofrece unas cotas off-road propias de un campero, pues su ángulo de ataque es de 30,4 grados, el de salida es de 32,4 grados y el ventral de 20,1 grados, que se complementan con una muy buena capacidad de vadeo de 60 centímetros. Esto es la profundidad que puede pasar, por ejemplo, un río. Y esta versión Wild Track, que está enfocada más a la aventura, ofrece una altura con respecto al piso de 22,4 centímetros. Pasando a ver el interior, y a diferencia del diseño exterior, en la Bronco Sport vamos a encontrar algunas similitudes con otros modelos de Ford, como por ejemplo el volante, el computador de a bordo o la pantalla central. Pero eso sí, la marca le quiso dar un toque especial a este carro, con un diseño diferente muy off-road y materiales duraderos, acabados mates y terminaciones de muy buena calidad. Los ajustes, materiales y acabados están a tono con su vocación aventurera, pero lo que más me gustó de esta versión Wild Track es la combinación de cuero Alcántara con marrón, donde se encuentra el emblema de Bronco grabado en la silla. En el puesto del conductor se nota inmediatamente que esta camioneta ofrece una muy buena visibilidad en todos los ángulos, la posición de manejo es muy buena y nos recuerda tal vez un poco a esos camperos, porque el vidrio no es muy inclinado y los controles y los mandos no están muy lejos. Esta versión Wild Track trae un gran panel de instrumentos de 6.5 pulgadas con varias formas de visualización según el modo de manejo que seleccionemos, pero con un detalle retro, pues el velocímetro y el tacómetro son análogos o de agujas. Y más abajo están otros medidores como la temperatura, el cambio o la marcha en que vamos y el medidor del tanque de combustible. Pasando a la consola central, la nueva Bronco Sport equipa una pantalla flotante de 8 pulgadas con la interfaz SIM 3.4 que tiene conectividad con Apple CarPlay y Android Auto. Esta es muy intuitiva y muy fácil de usar. Me gusta que por fuera hay unos botones físicos para encender el radio, subir el volumen, buscar una emisora, adelantar una canción, apagar o encender el encendido Start-Stop o por ejemplo apagar o encender la cámara frontal de 180 grados. Además debe apagar completamente la pantalla o ponerla en negro. Más abajo está el botón de encendido Start-Stop, un buen espacio donde poner el celular y el climatizador automático de doble zona. Ya en este lugar está el cargador inalámbrico para celulares y cuenta con dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C, además de una toma de 12 voltios. En las zonas centrales se encuentra el selector giratorio para los cambios que es similar a otros modelos de Ford, pero esta versión ofrece un acabado especial como más off-road. Dos espacios donde poner botellas, el freno eléctrico con auto-hold y los modos de manejo GOAT con algunas funciones como el bloqueo diferencial trasero. Volviendo al volante es en cuero y trae el emblema de Bronco aquí en la mitad. Por supuesto se puede regular en diferentes posiciones y trae los comandos para manejar el computador de a bordo, la central multimedia, el control de crucero, entre otras funciones. Además cuenta con levas de cambio para un manejo mucho más deportivo. En esta versión la silla del conductor es eléctrica pero no trae memorias, pero las dos delanteras si traen la función de calefacción que se activan desde este lugar. Además cuenta con una muy buena guantera central con otros dos puertos USB, uno tipo A y otro tipo C, que además sirve como apoyabrazos. Y por supuesto trae sunroof. Uno de los puntos fuertes de este SUV es su completo equipamiento. Por eso además de todo lo que les he mostrado, esta versión Wild Track trae encendido remoto, acceso al vehículo sin llave, sensor de luz y lluvia, luz ambiental, el retrovisor es electrocrómico, equipa sensores de proximidad traseros y el sistema de sonido es Banan Olufsen de 10 parlantes, que la verdad suena muy bien. Pasando a las sillas traseras, la verdad es que tres adultos van a ir muy cómodos, miren mi posición de manejo, la distancia en las rodillas y en la cabeza es mucho más amplio debido al diseño de la carrocería. Hay varios detalles importantes aquí también para destacar en la parte de atrás y son estos bolsillos con cremalleras, estas correas para ajustar algunas cosas, trae rejillas de aire acondicionado, una toma de 110 voltios, tal vez me hizo falta que tuviera puertos USB, un apoyabrazos con dos portabotellas, pero lo que más me gustó es este compartimiento secreto debajo de la silla derecha. Ahora les voy a hablar del maletero o el baúl, pero antes de ingresar les voy a contar un detalle bien interesante. Recuerdan que las versiones clásicas traían la llanta de repuesto en la parte de atrás por fuera, pues la Bronco Sport no. Y entonces ¿qué hizo la marca? Configuró de tal manera que uno puede abrir esta ventana para entrar o sacar objetos muy fácilmente. De este lado pues ya puedo abrir la compuerta totalmente, no es eléctrica y al interior pues va a haber un espacio muy bueno en esta versión de 833 litros de capacidad. Y vamos a encontrar una cantidad de elementos muy útiles para actividades al aire libre. El primero es que en este lugar trae un destapador de botellas y todo el interior está cubierto de un material especial resistente y de fácil limpieza. ¿Qué más vamos a ver? Aquí hay una toma de 110 voltios, también hay tomas de 12 voltios. En este lugar hay un botón para encender estas luces que son muy útiles, que se pueden incluso regular la dirección de noche. Y aquí viene uno de los detalles más prácticos y es que esta cubierta yo la puedo alargar de tal manera que me va a servir como mesa de trabajo. La puedo asegurar y muy fácilmente aquí debajo va a encontrar unos palitos para sostenerla y tener una mesa de trabajo o para poder comer me aguanta hasta 13 kilos. Si no quiero usar esta mesa simplemente la guardo. Aquí trae incluso una regla. La doblo, quito el seguro y la puedo guardar al final del baúl. Y debajo pues vamos a encontrar la llanta de repuesto que es del mismo tamaño que usa el auto. A todo esto se suma un amplio equipo de seguridad cuya ficha técnica destaca la presencia de nueve airbags, frenos ABS con EBD, monitoreo de presión de las llantas, controles de estabilidad y tracción advanced track, asistencia de arranque en pendientes, control vectorial de torque, control antivuelco, reconocimiento de señales de velocidad y anclajes latch. Además cuenta con las suites de asistencias Ford Copilot Protect en la que se destacan el cambio de luces altas automáticas, el monitoreo de punto ciego, la alerta de anticolisión con detector de peatones, el detector de fatiga, sistema desentrado en el carril, asistente de manejo evasivo y se complementa con el control de velocidad adaptativo con funciones top and go, entre otros elementos. En cuanto a su mecánica, la nueva Bronco Sport comparte plataforma y tren motriz con la nueva Ford Escape a gasolina. Eso quiere decir que esta versión Y-Track equipa un motor turbo EcoBoost de 2.0 litros de 4 cilindros que desarrolla 250 cables de potencia y 376 Nm de torque, acoplado a una caja automática de 8 velocidades con levas de cambio en el volante. Recordemos que también está la otra versión Big Ben con motor de 1.5 litros turbo y sin importar su versión, la nueva Bronco Sport viene con sistema de tracción 4x4 y el selector de modos de manejo GOAT, eso en español quiere decir pasar sobre cualquier terreno. Otros también le dicen modos cabra, con programas especiales como terreno resbaladizo, arena, lodo surcos y esta versión Y-Track equipa rocas tracción, facilitando así su desplazamiento sobre superficies complejas que ya les voy a mostrar. Ahora voy a mostrarles para qué está hecha la Bronco Sport. Voy a empezar a manejar los modos GOAT, son los modos cabra y como aquí ya tengo un terreno un poco más difícil, pues lo voy a poner en rocas tracción. El automáticamente se activa el 4x4 y el bloqueo de diferencial. Vamos a ver cómo se comporta. No sé si alcanzan a ver en la cámara, pero esta loma está un poco fuerte. La verdad sube como si nada. Hay algo que me ha gustado mucho de la Bronco Sport, es que ustedes pueden ver que hay unos arbustos, árboles y este carro viene con pintura antirrayones, así que podemos pasar tranquilamente por esos lugares. Gracias a un programa diferente de la caja, permite que los dos primeros cambios funcionen a bajas revoluciones, son muy cortos, y eso pues facilita que el carro pueda subir por pendientes muy pronunciadas o carreteras pues con mucho lodo o barro. En general he visto que la Bronco Sport se siente muy sólida en todos los terrenos, sobre todo en las carreteras destapadas. Y hay algo que también se suma a eso y es que las llantas Pirelli Scorpion ATR pues se desempeñan muy bien en terrenos destapados como en la pista. Aunque los tacos no son muy fuertes, es una combinación perfecta para este auto. Ahora voy a parar aquí y les voy a mostrar cómo funciona el Trail Control, que es este botoncito de la parte superior izquierda aquí de los modos Gold. Simplemente lo activo, le digo Set y lo que hace es que yo puedo controlar la velocidad del auto entre mínimo 2 kilómetros y máximo 31 kilómetros por hora. Es muy bueno porque por ejemplo acá tengo un descenso muy pronunciado, simplemente yo le puedo decir que voy a bajar a 7 kilómetros por hora, entonces me concentro 100% en la manejada sin tener que acelerar, el baja o sube o mantiene una velocidad constante en un sendero. Y para reforzar su carácter off-road, la Bronco Sport cuenta con unos amortiguadores HOS y una suspensión reforzada. Además de un detalle aquí bien interesante que les voy a mostrar y es que cuenta con cámara de visión delantera. Yo la activo desde este lugar y puedo ir mirando el camino del frente, si hay una piedra, un hueco o algo peligroso pues funciona a bajas velocidades. Ahí tengo activado el control de senderos, voy a subir la velocidad. Miren, sin tener que acelerar pues voy viendo concentrado en el frente, en el volante y tengo la ayuda de la cámara. La verdad es que la Bronco Sport no me ha parecido tan rústica, tan brincona, tan rígida, es muy suave manejar y eso se nota en todos estos caminos en la trocha. Y para complementar todo esto que les he contado, pues estos botoncitos que tenemos acá, hay un candadito con un all-wheel drive, ese es el bloqueo de diferencial central. Ese lo vamos a usar en cualquier momento para tener una mejor tracción y hay uno en la parte de abajo que es el bloqueo de diferencial trasero. Ese lo vamos a usar solo cuando tengamos que entrar a terrenos más difíciles o a velocidades muy bajas. De hecho, solo va a funcionar con algunas de las ayudas de los modos de manejo GOAT. Y otro punto es que se nota muy bien el aislamiento del habitáculo y la suspensión. Pues la verdad, en general yo creo que Ford ha hecho muy buen trabajo con la nueva Bronco Sport. Ya voy a salir aquí de la trocha, así que vamos a ver qué tan acelera en la autopista. Ya todos hemos visto que este carro está enfocado más a la aventura y al 4x4, pero igual sé que quieren saber la aceleración. Así que verifico que esté en modo Sport. Vamos a fondo. Bueno, como pueden ver, pues este motor 2 litros turbo rápidamente llega a los 100 km por hora, según la ficha técnica en 6.9 segundos. Y la velocidad máxima está limitada a 201 km por hora. Incluso podría llegar hasta 230 km por hora. La verdad es que camina supremamente bien. Este motor pues jala muy bien. Y voy a aprovechar para mostrarles una de las ayudas que más me gusta, que es el control de velocidad adaptativo. Simplemente lo activo con este botoncito, le digo Set. Y lo voy a limitar, por ejemplo, a 80 km por hora. ¿Qué pasa? Si él encuentra un auto en el frente, por ejemplo, ese camión, yo no tengo que frenar. Él automáticamente se frena solo a la velocidad que va ese camión. Si yo me salgo del carril, solo, él automáticamente, miren, no estoy acelerando, él trata de llegar a la velocidad de los 80 km por hora, que es la permitida, por ejemplo, en esta autopista. Y recuerden que también tengo la opción de manejarlo manualmente. Simplemente oprimo la M aquí en la perilla, en el centro. Ya en el tablero me parece que tengo la opción de manejo manual. Y con las paletas o los paddle shifters, simplemente hago el cambio. Por ejemplo, ahí lo bajo a tercera, subo a cuarta, quinta. Entonces puedo tener un manejo deportivo o personalizado. En conclusión, la Bronco Sport se comporta muy bien, tanto en ciudad como en carretera y obviamente en terrenos destapados, teniendo ese toque diferencial todo terreno que la hace única. Tal vez el consumo de combustible podría mejorar. Recordemos que está la versión 2.0 litros turbo, que obviamente hay que tanquearla con gasolina extra. Y el promedio, pues más o menos podría estar alrededor de los 30-35 km por galón. Pero recuerden que eso depende mucho en la forma como manejamos, las condiciones del terreno, incluso la capacidad de carga y el peso que lleve el mismo carro. Y comprobando su desempeño y todo lo que ofrece la nueva Bronco Sport, la verdad es que es una carrocería que no tiene rivales directos por ahora en nuestro país, destacándose como un modelo único en su segmento. Una camioneta que seguro a muchos los atraerá por su concepto y diseño y por el completo equipamiento. Además, por supuesto, por su desempeño off-road especial que ofrece este carro. Y otro punto importante es que este carro está fabricado con materiales resistentes al agua, así que la podemos lavar por dentro sin ningún problema, muy fácilmente. Y un detalle curioso es que trae los famosos huevos de pascua, que también la hacen única en su segmento. ¿Cuántos son? Aquí les dejo algunos y los invito para que lo descubran cuando la vean en vivo. Y como si fuera poco, la marca ha dispuesto en nuestro país más de 40 accesorios destinados a potencializar la pinta y ese look todoterreno, como por ejemplo portabicicletas, portaequipajes, el tiro a rastre, arnés eléctricos, rines un poco más off-road, salpicaderas de guardabarros delanteras y traseras, tomas de aire, spoilers, en fin, protectores de las puertas, muchos elementos que los van a encontrar en los concesionarios. Así pues, renace una leyenda. Como pudieron ver, la nueva Bronco Sport está a la altura de su legado, ya que sin ser un puro 4x4, se desenvuelve muy bien fuera del asfalto y se convierte en una SUV perfecta para el uso diario. A nuestro país llega en dos versiones, la Big Bang 4x4 con motor de 1.5 litros, turbo, con un precio de lanzamiento de 129.990.000 pesos y un enfoque mucho más urbano y esta que tuve a prueba, que es la Wild Track 4x4 con motor 2.0 litros, turbo, a un precio de lanzamiento de 154.990.000 pesos y un enfoque mucho más aventurero. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la nueva Bronco Sport 4x4? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video y como siempre, no olviden suscribirse a nuestro canal, darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!